Ha despejado la pelota el conjunto nacional, pero en la pizia, esta vez Diego Torito Rodríguez La pelota abierta la va controlando el futbolista Agustín Alfaro Es Alfaro que arroja una pelota por abajo, pero ha bien empujado la borda, el juez dice que no Y va a tomar Pereira para Alfaro, ahí tiene el gol, viene el gol Fernández ¡Gol de Fénix! De cachetada, de derecha, Roberto Fernández, en los mejores minutos nacionales Esto tiene el fútbol, todo cambia, cambia todo Y en el centro se queda el fondo nacional, entre ellos Roger, reclama nacional alguna infracción De pronto hay revisión del VAR, lo cierto es que no perdona de derecha en zona quemante Arrojando Roberto Fernández, cachetada, respito, derecha, a los 8 minutos de la completaria Debe decir a los 13, logrando el tanto de apertura si el VAR no dice lo contrario Fénix 1, nacional 0, estaba presionando nacional, llega el gol de Fénix Ya que manera de responder que tiene el equipo de Ignacio Payas Solo, absolutamente solo, dentro del área El indio, indio, querer barullo, le arma un lío bárbaro Roberto Fernández a nacional, también el mérito grande del zapito Pereira Peleando esa pelota hasta las últimas consecuencias Nacional parecía que maduraba la apertura El arqueo Requena había sido figura en dos o tres intervenciones Y en las pocas ocasiones donde siga con profundidad Saca la ventaja y da la nota Fénix Aquí en Maldonado Habitat, hacemos la vida más fácil La sede es del Sol y está en la radio En la radio del Mundial Se alcovisó el gol de la Fácil En la punta derecha, con pie a la derecha 6.100 espectadores, gana Fénix, punta de cero Levanta el córner, Zabala, Bambario Entre ellos Gigliotti que se apoyaba Reboto, el que se apoyaba era Corilo Vuelve a tomar la pelota Ramírez, a Zabala, centro, cabecea Coelho Que pide córner, y es córner Otra vez córner, está Rochete En la mitad de la cancha Córner que va a tomar Zabala Por arriba, por abajo Más por arriba que por abajo Está buscando el gol del empate En forma de desesperada Nacional Levanta Zabala y está Coelho ¡Gol! ¡Gol! ¡Que no vale! ¡No vale, dice Tojil! ¿Qué gesto hizo? ¡Empató Nacional! ¡Acaba de empatar Nacional! ¡Los gestos realmente antiprofesionales! Del árbitro Tojil Confundió a un pueblo La gente que comenzó a gritar se sentaba Entró en el segundo palo Un hombre para mí Ya el toque de Coelho La pelota había entrado 50 minutos 40 No sé qué gesto Tipo carnavalesco Hacía Tipo burla Como si fuera un tablado Tojil Realmente increíble Cómo nos descolocó a nosotros Y a miles de espectadores Coelho Empató el partido Lo está revisando el VAR Está en uno a uno Empató Coelho Si el VAR no dice Lo contrario La cancha de arriba Lo empata Nacional Coelho ganó en las alturas No salía por abajo Un equipo que se había quedado sin ideas Que empujaba Pero terminaba mal las jugadas Un equipo nervioso Oncioso Frente a un duro Fénix Coelho en la azotea Cabecea y pone el empate Que para mi gusto Me decía Nacional Nos confundió a todos Esteban Ostojich Habitar Hacemos la vida más fácil En la radio En la radio del mundial